Dale Dicen que pa' el narco Solo es el polvito largo para alivianarnos Pero eso es mentira Si lo veintiuno en los ochentas fue la rifa Con una bebida Cuidando las zonas con los fierros bien arriba Acá por Calipa Bien, 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 bien Con una rolita La besa o el dice pa' que suenen las bocinas Y se andó cansado Carabe en el vaso para tos que aún no traigo Ya van para usar Que no se me quite Todavía ando tomando Un buraco de ir Y negociando No hay No hay ¡Gracias!